Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política es el candidato a la Secretaría General del APRA, Renzo Ibáñez. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por venir a conversar de estos temas importantes. Primero vamos a describir el marco electoral donde se va a producir el proceso que te interesa. O sea, he visto que Velázquez Jesquén ha dicho que a más tardar las primeras semanas de diciembre... Sí, sí, hay una serie de problemas. ...se celebra la elección del Secretario General a todos los tres cargos, el Congreso... Más la elección de los que irían al Congreso, en este caso los delegados. Ah, ok. Entonces, en una primera instancia, de fecha a definirse, se eligen los cuatro cargos principales del partido. Así es que es el Secretario General, Subsecretario General, Secretario de Organización y el Presidente de la Dirección Política. Y en esa misma ocasión se vota para los delegados que asistieran al Congreso. Para los delegados al Congreso que elegirá el cuerpo del Comité Ejecutivo Nacional y se definirán algunas líneas políticas. ¿Toda esta primera instancia se define por la vía de un militante a un voto? La primera instancia, claro que sí. Y en la segunda van los delegados, me decías que calculaba que era alrededor de 600. 600, así es. ¿Y qué es lo que determina en esta segunda instancia? Lo que se determina en principio es discutir las líneas de acción del partido para los próximos cuatro años. Para los próximos cuatro años. Cuatro años y elegir el cuerpo de los que serían parte del Comité Ejecutivo. Los que acompañan a estos cuatro primeros que ya fueron elegidos. Así es, exacto. Una cuestión poco usual, porque la idea es que un Secretario General puede ir con un cuerpo que le asegure una gestión eficiente en el futuro. Pero bueno, así están las cosas en el ámbito laboral. Cornejo, Enrique Cornejo, que es uno de los candidatos a la Secretaría General, ha dicho que esto podría tener como propósito, con una suspicacia particular, que si le va mal, digamos, a determinada candidatura en las elecciones a la Secretaría General, puede tratar de compensar esa debilidad luego cuando se produzca el Congreso. Bueno, eso estaría pasible para absolutamente todos los candidatos, en todo caso. Supongo yo que parte de este sistema un poco excluyente y primitivo que hemos sido, digamos, dentro del partido... ¿Excluyente en qué sentido? Que hemos tenido durante muchos años una cúpula, efectivamente, del APRA, que ha ido dirigiendo los destinos del partido de manera poco eficiente desde mi punto de vista, pero que... Pero esa cúpula ha sido expresión de la voluntad de los candidatos del partido. En un momento sí, pero recuerda que tienes cuatro años de mandato según el estatuto y tienes dos años que no se han elegido todavía los nuevos cargos. Entonces, ahí ha habido ya un problema, ¿no? ¿Ha habido una dirigencia ilegítima? En este momento lo que hay es una dirigencia que se ajusta, digamos, según algunas relaciones con el jurado nacional, en términos estatutarios, jalando un poco su legitimidad a partir de ahí. Pero lo ideal hubiera sido que se tengan cada cuatro años de manera institucional. Esto no ha pasado desde hace mucho tiempo. O sea, el Congreso del 2004, por ejemplo, se elegía por cuatro años desde el 2008 y también se prolongó hasta el 2010. Igualmente, el 2010 se prolongó hasta el día de hoy. O sea, son seis años. Sin embargo, el estatuto dice cuatro años. Pero lo importante aquí es sacar el partido adelante. ¿Y era razonable ir a las elecciones generales con una dirigencia con el plazo vencido? Era razonable, por supuesto, participar en las elecciones. Pero es mejor la participación en las elecciones. Es decir, ya que se iba a ir a las elecciones, era razonable que la dirigencia fuese esta. Era necesario. Por supuesto que hubiera sido, lo deseable hubiera sido que tengamos un Congreso del año 2014 y que hubiera definido todo el futuro del partido. Pero no se hizo de esa forma, lamentablemente. Bien. Tú eres uno de, por lo menos, cinco candidatos que se ha escuchado mencionar hasta el momento. Así es. Nidia Vilches, Cornejo, que lo acabamos de mencionar, bueno, tú mismo, Sumaeta, el ex congresista, y Carlos Roca. Eso es lo que está a la vista. Sí, eso es lo que todos tenemos entendidos hasta ahora. Muy bien. ¿Y qué cosa expresa una candidatura respecto de la otra? ¿Hay maneras distintas de ver la conducción del APRA, la ideología del APRA, o el corte es solamente generacional? No, no solamente generacional. De hecho, ante la vista de todo el público, del pueblo peruano, todos esperan un relanzamiento, una renovación del partido. Pero la discusión es cómo va a ser ese reglamento. Así es. Lo que parte es que es parte de un consenso. Esta candidatura, por lo menos la mía, es parte de un consenso de mi generación y con otros buenos compañeros de otras generaciones también que quieren relanzar el partido a partir de líneas que puedan incorporar a los nuevos actores sociales. Y para eso necesitas una visión joven, pero además necesitas también de la energía de la juventud para poder levantar este partido que necesita tener una mejor representación respecto de sus militantes en todo el país. O sea, tiene solamente cerca de hoy día, cerca del 60% o del 50% del país en términos de cobertura del partido. Necesitas un 40% más del territorio nacional que tiene que ser levantado, tienes que darle ánimos a los compañeros y tienes que estar con ellos además. Y no solamente en función a... Ya, pero aliento, juventud, energía. Hasta ahora no hemos entrado a definir qué cosas tienen que ver con la naturaleza misma del partido. Por supuesto. Necesitamos, claro, necesitamos ahora volver a esto, o en todo caso reafirmarnos, en esto que llamó Víctor Raúl la izquierda democrática. Y esta izquierda democrática implica entender lo que creo es que hay que ir evidentemente con una organización. Lo que pasa es que hay que entender que tienes una organización y de otro lado tienes un aprismo difuso en términos generales. Tienes un gran aprismo que no está vinculado con su organización. Entonces, para reconciliarte con la organización, con este gran espacio aprista que está pululando en el electorado, o en el pueblo, tienes que acercarte justamente a ellos con mensajes muy, muy claros. Tienes que, en principio, entrar a una nueva lógica. Recuerda que los partidos políticos hoy día somos muy, muy antipáticos. O sea, su relación muy íntima con el poder hace que la gente se pueda un poco alejar de sus propios espacios. De los políticos, digamos... Y en general, la política en el mundo, ¿no? No, no tienes tú la impresión de que parte de la poca fortuna de Alan García en este proceso electoral último tiene que ver con el hecho de que él, Maslur de Flores, encarnaban lo político por antonomasia. Es decir, ¿quién es más político en el país? Sí, pero también recuerda que has tenido cinco años desde el poder y por el poder también machacando todos los días con titulares adictos al gobierno que, este... un poco, no poco, mucho descalificaban a una gestión que creo que había sido exitosa y que, fíjate tú, cómo es la vida, ¿no? Que habían acusado de corrupción cuando tienes una serie de contratos hoy que... No crees que fue la visión... También, también, por supuesto, hay que ser... Por supuesto, también, yo creo, es más, yo lo he dicho en otros programas, que creo que esta alianza hubiera sido mucho más exitosa en otros contextos más, digamos, complicados, ¿no? Como lo sucedió en Chile o en la misma Alemania. Pero, es más, creo que si el APRO hubiera ido sola y el PPS hubiera ido solo, sumado a su porcentaje, hubieran tenido muchísimo mejor porcentaje. La propuesta de renovación supone una crítica a lo que existe. La de Cornejo incluye también, la que hace Enrique Cornejo incluye también la suspicacia respecto de un poder establecido que no quiere ser removido y que está jugando sus fichas de manera que las cosas... que cambie algo para que no cambie nada a la larga. ¿Tú compartes esa visión? Lo que pasa es que, efectivamente, como te decía, hay un sistema que se ha ido dirigiendo este proceso o en los últimos años el partido y necesita de cambios, cambios de fondo, cambios estructurales. Y parte, en principio, por generar democracia interna efectiva, por descentralizar las decisiones del partido. O sea, no ha habido democracia, han estado centralizados. No, han estado muy centralizados, evidentemente. No ha habido democracia tampoco. No ha habido una democracia efectiva. No se han cumplido con los procedimientos electorales, pero falta que las bases tengan un mayor peso político en su voz. Y que se les respete, además, ¿no? Hay un comité ejecutivo nacional que muchas veces ha tenido injerencia en algunas de las decisiones, sin entrar en detalle. ¿En qué se ha perdido el talante de izquierda democrática que has mencionado? Lo que creo es que el gobernar es un ejercicio muy complicado, sobre todo en el Perú, cuando no tienes partidos políticos sólidos. Cuando no tienes un sistema de partidos que te permita generar las alianzas correspondientes y tienes que, efectivamente, que generar los mecanismos para poder gobernar bien. Yo creo que los años que hemos gobernado lo hemos hecho bien. Hemos tenido, ahí están, todas las citas al segundo gobierno. Y, bueno, pero todos también respondían a un cierto esquema, a un cierto contexto político histórico, ¿no? ¿Qué es la moda de gobernar mal? No, recuerda que Alan García, además, administra el Perú con una administración heredada también por Velasco, con un sistema que estaba colapsando. Entonces, ahí hay algunos temas que... Había que modificar, por ejemplo. Entonces, sí, pues, pero también había que generar algunas políticas inclusivas que el Perú también esperaba por parte de Alan García. ¿Y las generó? Y en el segundo, sí, yo creo que sí también, ¿no? ¿Las generó? Sí. Aunque, bueno... ¿Con la inflación? Pero se generó, sí, claro. ¿El crecimiento del terrorismo? Se hizo, se hizo. No, el crecimiento del terrorismo no. Nosotros hicimos, es más, se constituyó el GEIN, no lo olvides. Sí, se constituyó el GEIN, claro. Y, es más, tuvimos una actuación mucho más eficiente de lo que tuvieron otros gobiernos en este caso, Fernando Belagún, respecto al terrorismo. ¿Tú reivindicas el primer gobierno a prestar? Sí, me parece que fue un gobierno interesante. No, interesante, desde el punto de vista histórico, hay que estudiarlo de todas maneras. No, claro, fue un gobierno que dio una cara antiimperialista, de izquierda, pero es cierto que también tuvimos muchos problemas, y esos problemas hay que tomarlos en cuenta a la hora de analizarlos. ¿Y esa izquierda democrática que tú quieres volver a...? Es una izquierda progresista. ¿Tiene que ver con cosas que ocurrieron en el primer gobierno? No, eso es, no, hay que mirar el futuro. Hay que mirar el futuro, en los principios, ¿no? Entonces, no hablamos de Víctor Raúl. No, pero por supuesto, eso no es uno de los temas que se pasa. Claro, por supuesto. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿esta izquierda democrática que tú quieres reivindicar que necesita...? ¿Tiene que ver con cosas que se hicieron en el primer gobierno? Tiene que ver con cosas que se han hecho durante 86 años de historia. O sea, el gobierno, y recuerda que solamente hemos gobernado 10 años de nuestra historia, de la historia contemporánea del Perú, y son 86 años que nosotros venimos teniendo presencia en la política nacional. Eso implica replantear muchas cosas. Somos un partido donde hay muchos seres humanos, hemos tenido muchos errores también, pero creo que el balance y liquidación en la historia ha sido positivo. Y justamente por eso hay que mirar el futuro. Por eso creo que necesitamos un partido mucho más atento a lo que pasa con los actores sociales de hoy. Recuerda que los partidos políticos, como te decía en un principio, por la lógica de llegar al poder tenemos que estar institucionalizados, tenemos una presencia permanente, pero también existen otro tipo de escenarios o de movimientos que duran lo que duran la solución de sus demandas. Estos movimientos a los que hay que acercarse permanentemente y donde el partido ha estado un poco ausente en esa discusión. ¿Pero cuáles son esos elementos de izquierda que tú quieres reivindicar? Estaba viendo que tu correo incluye la palabra jacobino. No, mi Twitter. Tu Twitter, disculpame. Entonces, digamos, esa es una declaración política. Los jacobinos dentro del proceso de la Revolución Francesa sabemos lo que pensaron en el sector más radical. Lo que necesitamos es en este momento... Cortar unas cuantas cabezas, ¿no? También, todo. Hay que necesitar, pero esto se velará al interno cuando se discutan. Se discutan, hay que discutir al interno quiénes son los que de repente no están más capacitados para estar, ¿no? Hasta ahora todos los compañeros que yo veo en el partido han tenido un performance aceptable en términos políticos. Lo que sí creo es que hay que dar muestras de que el partido está cambiando. Y esa es nuestra parte justamente por acercarnos a la población y a generar o a mejorar estas dos dimensiones que nosotros creemos en la parte. Que es la dimensión territorial, poniendo en valor, mejorando la cercanía del pueblo con nuestra infraestructura. Es uno de los locales partidarios, pero sobre todo la parte funcional. ¿No? Saber cuántos profesionales tenemos, que no tenemos todavía esa data porque no tenemos un padrón lo suficientemente sincerado. Y para poder velar así por la problemática mucho más cercana a la gente. Una de las cosas que yo planteo es que dejemos de mirar solamente el calendario nacional electoral para pasar justamente al calendario municipal regional. Porque creemos que los problemas del país también se pueden solucionar justamente en la parte más íntima, más cercana de la gente. Entonces necesitamos acoplar el partido a esa lógica, a una lógica mucho más cercana a los municipios, a las regiones, para que el partido pueda tener una mayor cercanía con su problemática del país. Alan García, a tu manera de entender, como líder absoluto del partido APRISTI, candidato... Bueno, él ha renunciado hace poco y es un líder, pero absoluto en qué sentido, por ejemplo. Absoluto en que lo que él hace, eso es lo que se... No, pero recuerda que mi generación ha entrado a este proceso no para ser dirigido, sino para dirigir. Y evidentemente hay un montón de liderazgos, hay un montón de liderazgos que existen en el APRA, pero que la idea es justamente... ¿Tú estuviste satisfecho con la candidatura de Alan García a la presidencia? ¿Te parecía la mejor? Me parecía, sí, en ese momento, sí, sí, me pareció bien. Yo voté por él. No, bueno, si eres un militante uno cae... No, 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 pero también hay razón. A un militante no es que se deje llevar por la directiva. O sea, evidentemente hay una relación también... No hay una disciplina... Hay una disciplina... Sí, pero la disciplina parte de la fraternidad y parte además de líneas de discusión política interna. Fuiste un votante satisfecho con tu candidato. Sí, claro que sí. Lo que no me gustó fue la alianza. Lo que no me gustó fue la alianza. Pero sí, yo creo que Alan García tenía todos los pergaminos para poder ser nuevamente presidente del Perú. ¿Y lo sigue teniendo? Y es un líder joven para lo que tiene, por ejemplo, hoy día, tenemos hoy día como presidente, pero Pablo Kuczynski. Pero la idea es que el abanico se abra, ¿no? Y muchísimo más, formulando, replanteando, relanzando el partido del futuro. ¿Hay alguna de las candidaturas a la Secretaría General, entre las que hemos mencionado, que a tu manera de ver, expresa una posición más cercana a Alan García? Mira... La de Cornejo ciertamente no, porque él se ha encargado de decir que la... Sí, mira, está Carlos Roca, está Nidia Vilches, que... Pero Carlos Roca ha sido contestatario. Sí, ha sido contestatario. Y se molestó cuando lo desembarcaron de la candidatura municipal. Por supuesto, y yo lo acompañé a él en la lista de regidores. Entonces, él no sería... Pensaría más bien en Nidia Vilches. De pronto, Nidia podría estar, digamos, más cercano a lo que ha estado administrando el partido, ¿no? No te estoy pidiendo que especules en el ETER, sino que me digas lo que está ocurriendo dentro del Partido Aplista. No, no, pero por eso, lo que sabes tú del Partido Aplista lo sé también hoy día. Porque recuerda que tampoco... Tiene que saber un poco más. No, 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 lo sabemos todos porque recuerda que este proceso... No me imagino que... Que haya una dialéctica permanente con la población o con el pueblo Aplista y tenga, pues, a los dirigentes permanentemente informando. No existe, ¿no? De pronto, por lo que yo veo, tenemos la candidatura en todo caso más cercana a lo que ha sido, digamos, el establishment hoy día, podría ser Nidia Vilches, ¿no? A quien también saludo y me parece una estupenda compañera. Además, ha sido ministra y creo que tiene... ¿Qué es lo que no te persuade del discurso renovador de Cornejo? Porque si estuviese satisfecho con ese discurso, lo apoyarías a él, digamos. Lo que no me gusta es que nosotros los apristas de base, lo que hemos estado en el partido permanentemente, hemos tenido muchas ocasiones de poder defender a nuestro gobierno, defender al aprismo, incluso en la calle. Y yo creo que ese proceso no ha sido acompañado por el compañero Cornejo. No, él no es un aprista de base. Él es un aprista, él es aprista, pero de base no lo siento así. Yo particularmente no lo siento así. Y siento además, por un tema además estratégico, que si él quiere ser candidato a la Secretaría General, perdón, a la Municipalidad, debería dedicarse a ese esquema, sobre todo ahora, que vamos a cambiar, vamos a virar de este gran calendario nacional al calendario municipal y regional. Él debería acompañar este proceso de manera mucho más cercana. Incluso te diría, en ese momento tenemos cerca de 43 o 44 comités dentro de Lima. Ahí podríamos, y se tendría que armar una Secretaría General o un comité ejecutivo regional de Lima Metropolitana, donde muy bien podría estar él impulsando esta candidatura de Lima. Te parecería un buen candidato. Excelente candidato. Entonces tu objeción es, mira, en realidad él debería invertir su capital político más en el esfuerzo. Pero además es porque hay algo también en su postulación, la Secretaría General, que no te convence per se. Porque no creo que haya una renovación ahí. Primero porque a mí me... Él no expresa una renovación. No expresa la renovación porque sé que la gente con la que está ha gobernado también el partido durante mucho tiempo. O sea, él no está solo. Él está con un sector del partido que está... Nadie que haya estado antes... No, se tiene... No, no. Lo que creo yo es que debemos convocar a todos los apristas, incluso los que se equivocaron para este proceso. Pero para... Evidentemente, la gente espera renovación. La renovación es ver caras nuevas, pero ver gente comprometida también. Yo he estado comprometido con mi partido desde siempre. Y no he escatimado esfuerzos en salir incluso a la calle, en protestar y defender a mi partido y a mi gobierno. Lo he hecho siempre. Pero es cierto que en este momento necesitamos de un partido fuerte, un partido sólido, pero un partido que esté comprometido con la lucha permanente de la gente. Y eso necesita de un esfuerzo, no solamente juvenil, sino se necesita de un esfuerzo nacional. Y yo creo que el compañero Cornejo tiene muchas posibilidades de ganar, pero sobre todo de hacer posible un gobierno de pan en libertad en el Limán. Ahora, en el discurso de Cornejo aparece, y también en el de otros candidatos, y es lo natural dentro del Partido Aprista, que hay que volver a traer el discurso y el mensaje de Aya de la Torre. Hay que reafirmarse. ¿Por qué? ¿Lo apartaron? ¿Alguien apartó el discurso de Víctor Román? Como te digo, o sea, han habido gobiernos, este ejercicio gobernar implica... Pero me refiero al manejo del APRA, ya no, gobiernos son dos. Sí, claro, a eso voy. Entonces, él mismo lo ha dicho, tengo 34 años en política, es hora de dar un paso acostado, y creo importante que el partido, que ha estado muy vinculado con esta lógica nacional, el partido como dirigencia, comience a velar sus próximos destinos, y comience a pensar ya en la organización. Y pensar en la organización es acercarse nuevamente a la juventud, acercarse nuevamente a los medios de artistas, acercarse nuevamente a las nuevas luchas sociales que han estado pululando en los últimos años, y que el partido no ha tenido una cercanía de verdad, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en la calle, sendas marchas, en donde el partido no ha tenido, como organización, no ha tenido una voz. Sin embargo, han habido muchos apristas que han estado vinculados con esta organización, y en las múltiples marchas que han habido, pero el partido como organización no ha tenido un impulso, incluso con las universidades y con otros gremios juveniles. Así como criticas que Cornejo, que quiere postular a la alcaldía, sea al mismo tiempo aspirante a la Secretaría General, tú que aspiras a la Secretaría General, entonces no tienes... Claro que no, sería inconsecuente conmigo mismo. Pero no, eso se refiere a los cuatro años, por supuesto. Pero más adelante... Claro que sí, es parte del político general... ¿A dónde te gustaría postular? Eso lo veremos en el camino. Eso lo veremos en el camino, ¿no? No son cosas que se le ocurre a uno, no te vas a levantar dentro de dos años y dices, ¡ah, caray, lo que quiero es ser congresista! No, no, porque hay que ver... Pero ahorita estamos abocados en la responsabilidad del partido, ¿no? Y esa responsabilidad implica, primero, pensar los problemas nacionales del país, qué es lo que está sucediendo con este gobierno, cómo vamos a plantear nuestra oposición. Estamos muy preocupados con lo que está sucediendo. Hemos visto a un señor moreno, no sé cuántos morenos pueden haber más en este gobierno. Hemos visto a un señor que es asesor de PPK sin ninguna consistencia emocional para poder dirigir un conflicto o mejorar un conflicto social o superarlo. Y hemos tenido una serie de cupos y de cosas que debilitarían, ¿no? Sí, ¿en el terreno municipal o en el terreno de la política? Me gustaría que el partido pueda entregar una lógica... Sí, por eso, yo como secretario general, y hacer y fortalecer justamente ese espacio. Que los jóvenes del partido puedan tener un escalafón político a partir de, por ejemplo, comenzar a tocar los temas públicos desde la base que vendría a ser el municipio, la región. Creo muy importante que el partido vuelva justamente al espacio y la izquierda democrática, pero sobre la base es la democracia. Y esa democracia implica acercarse a los problemas de la gente de manera mucho más cercana. Muchas gracias, Renzo. Mucho más. Tenemos que terminar la entrevista. No, gracias a ti, Mario. Y un saludo a todos los apristas a nivel nacional que me están viendo y que creen en la renovación. Ajá, esa es parte de la campaña. Muy bien. Gracias, Renzo. Vamos a seguir conversando de estos temas más adelante. Y nosotros nos vemos mañana aquí en D6 a 9. Buenos días.